El Club Cancique Guarantá de San Gil terminó su primera participación en el Campeonato Nacional Sub-15 de Fútbol, perdiendo en el Estadio Cidro Alfonso el Palomo Silva 4x0 ante Alianza Petrolera de Barranca Bermeja. El cuadro visitante entró con toda la disposición posible para llevarse los tres puntos. En tal sentido, no había transcurrido el minuto de juego cuando ya iban arriba en el marcador. Cristian Gómez con dos anotaciones y Daniel Hernández y Camilo Durán con una, le dieron la victoria al representativo del Puerto Petrolero de Colombia. La primera parte también muy buena, el equipo corriendo y todo, metiéndole ganas al partido. Y pues siempre nosotros adelante y pudimos tener el partido en las manos desde el primer tiempo. El desempeño de Alianza en la cancha descontroló el planteamiento técnico implementado por los profesores en Sonorticio Anchacón, ya que se vieron en aprietos para aguantar la luz de anotaciones contrarias. La velocidad de los laterales apoyó la salida punzante a los delanteros, que no desaprovecharon las oportunidades de gol. El partido que desde el primer minuto salimos a buscar el resultado y gracias a Dios lo pudimos lograr. Desde la semana la venimos trabajando, que teníamos que salir a correr y a meter, así estuviéramos clasificados para sacar el resultado. El comportamiento del equipo barranqueño con y sin balón llamó la atención, ya que mantuvieron un orden para cerrar o abrir los espacios de maniobra. Además, presionaron en todos los sectores del rectángulo de juego. Con el cómodo 4-0 a su favor, habiéndose clasificado previamente a la siguiente fase del campeonato, el plantel aliancista refrendó con creces sus buenos resultados a lo largo de la competencia. La cantera de la alianza de las divisiones menores alienta, pues han logrado reunir una nómina que se destaca dentro y fuera de su patio. El tener cerca al combinado profesional motiva a los nobles deportistas. El equipo joven, en nuestra categoría sub-15, es un proceso que arranca este año con la Alianza Petrolera. Llevamos alrededor de 5 o 6 meses de trabajo. Con la derrota, el club Cacique Cuarenta se despidió como no lo esperaba, pues respecto a la localidad se había convertido en un propósito. A la hora de evaluar la contingencia deportiva, saltan muchos aspectos que llevaron a que no se encontraran como colectivo. Una experiencia para nosotros, una escuela como club y para ellos, un torneo nacional, en el cual pues dimos con un grupo muy duro, muy difícil. El grupo de Caciques, en su mayoría, es un conformado por deportistas que cuentan con una edad inferior a la determinada por la de fútbol. En tal sentido, para el 2020, tendrán de referente a la experiencia adquirida en el presente año.